Sigue le grafiteando, saca a flote los bocetos, plasma nuestro código hasta en el pavimento, aroma de aerosol, va viajando por los vientos, las manos bien manchadas de pintura, esto es cierto, que se siga expartiendo nuestro emblema en cualquier lado, sector de frecuencia creativa, ciudad grande al manto, grafiteros trabajando día y noche en todos los barrios, resultados evidentes, pues se forman desde el diario, aún no termina la fase de regar todo el virus, rap que traigo en el momento, no agotados, te seguimos, por de Tamaulipas, grafiteros decorando, dejando huellas, con las suelas, las secuelas de pintura, en las escuelas, todos lados, en cualquier arquitectura, barras son espectaculares, grafite ya lo sabes, grafite ya lo sabes, pintando donde sea, en las banquetas, sobre cualquier acera, nuestro crew representa a ciudad mante, de todas maneras, esto es nuestro plan, esto es nuestro barrio, agitando el aerosol que tenemos en la mano, fluyendo pensamiento como la pintura en las paredes, el que nada vive, nada teme, que esto se observe, es lo que enerva, si el grafite, todo el gueto, o los delitos, que se observan, en la TV, pues esto sigue, grafite ese vegano, va a parar, esto es por acá, en el sur de Tamaulipas, demostrando el grafite que representa mi clica, síguele grafiteando, saca a flote los bocetos, plasma nuestro código, hasta en el pavimento, aroma de aerosol, va viajando por los vientos, las manos bien manchadas de pintura, esto es cierto, esto es cierto, esto no va a acabar, esto vino a quedarse, el crew se pega en ciudad mante, vino a flotarse, incorporación de grafiteros, movimientos expansivos, alguna gente no lo acepta, pero aquí seguimos, hay otra gente que lo apoya, poco a poco contagiamos, con grafitio, con el rap, almas vamos secuestrando, o solo de la nada, por vivo y son reclutados, bienvenidos sean a nuestro mundo hip hop, donde hacen lo que a ti te gusta, no somos dos, movimiento acrecentando en Tamaulipas, esto es así, no se detiene, nunca cede, esto va a seguir, esto va a seguir, ok, dedicación especial para mi crew SFK, sector de frecuencia creativa, desde Ciudad Mante, Tamaulipas, Bio Center.